Buenas tardes a todos. Gracias Ariel por la oportunidad de estar acá ante esta importante audiencia. Bueno, somos de la firma BDO. Nosotros estamos trabajando en el tema de consultoría. Es impresionante toda la cantidad de desarrollos que hay con solo ver el contenido de las presentaciones de este día. Todos se refieren a soluciones de negocios de distinto tipo, desde seguridad, recursos humanos, CRM, y en general todo lo que permita a los negocios ser un poco más eficientes con el uso de la tecnología. Entonces, eso para el tipo de trabajo que nosotros desarrollamos realmente viene a ser un aliado muy importante porque cada empresa que vaya a implementar alguna de estas soluciones necesariamente requiere alguna ayuda como para ajustar sus procesos, sea previamente, sea durante o sea con posterioridad, a la implementación efectiva de las soluciones de tecnología. Entonces, eso es lo que nos ha permitido inclusive poder trabajar bien de cerca con el grupo Olam en diversas aplicaciones donde la participación nuestra permitió que las empresas puedan notar e implementar con mucho mayor eficiencia aquellas soluciones en las cuales estaban interesadas. Además, en muchos casos pudimos percatarnos que las empresas adquieren las soluciones y muchas veces no les sacan todo el provecho, todo lo que pueden hacer las soluciones. Normalmente tienen un menú de alternativas y de soluciones que brinda cada una de las aplicaciones y sin embargo, en la práctica las empresas, digamos que de 10 soluciones o de 10 ventajas que tienen quizás están utilizando la mitad de esas ventajas. Entonces, nosotros en ese sentido hemos dado una ayuda bastante importante a muchas empresas como para aprovechar al máximo también aquellas soluciones en las cuales están invirtiendo. Entonces, ¿se puede pasar ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que con el mismo grado de trabajo o con menos cantidad de trabajo o de horas a hombres se puedan tener procesos simplificados, automatizados y que vía una transformación se puedan tener mejores resultados. Sí. Seguimos. Entonces, ¿hacia dónde van nuestros servicios de consultoría relacionados con estos temas que estamos hablando? Hacia la gestión por procesos. Entonces, lo que encontramos es que muchas de las empresas utilizan un modelo que hoy día está perimido, que es un modelo donde las funciones son por compartimientos más bien estancos y no se mira a un proceso como un todo. Entonces, muchas de las personas que intervienen en los procesos están satisfechas porque cumplieron bien su parte del proceso y no se preocupan por ver que al final del proceso realmente aquella usuario, sea interno o sea de la empresa, como un cliente de la empresa haya quedado satisfecho. Entonces, no hay ese involucramiento en el proceso integral y, por tanto, muchas veces tenemos gente que está participando, cumple bien la función o cumple mal la función, sin embargo, no se entera cuál fue el impacto que tuvo al final del proceso. Entonces, hacia eso es donde apuntamos con la implementación de nuestras soluciones también a través de la gestión basada en procesos. Bueno, esta es una estructura de un modelo de gestión donde incorporamos las distintas partes del plan estratégico, los procesos con su cadena de valor, la estructura organizacional, las responsabilidades de cada uno de los que participan en la organización y, por supuesto, la parte de tecnología con todos los aplicativos, sistemas y demás que utiliza la empresa. Entonces, el conjunto de todo esto debiera llegar a lograr esto que está acá, que es la satisfacción de todos aquellos que podríamos llamar los grupos de interés o los clientes finales internos o externos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al normalizar, al formalizar los procesos, tenemos que aumentar la calidad del proceso en sí. Al automatizar los procesos, aumenta la productividad. Para poder concluir que esa productividad realmente mejoró, bueno, tenemos que incorporar indicadores que nos permitan justamente ver cómo estábamos antes, cómo estamos hoy y cuáles son los objetivos que nos estamos planteando para el futuro. Entonces, también lo que insistimos siempre es, bueno, se implementa un proceso, pero no significa que eso tenga que quedar inalterable. El hecho de ir aplicando un concepto de mejora continua, donde se vayan identificando los aspectos factibles de mejora y la agilidad que pueda tener la empresa en hacer esos ajustes, le da muchas ventajas competitivas. Y finalmente, integrando todo esto en soluciones de tecnología, hace que se logren los resultados aún mayores. Bueno, ¿dónde se empieza cuando queremos empezar una implementación de la gestión por procesos? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a los procesos críticos. Aquellos que tienen mayor impacto en la operativa de la empresa, aquellos que generan mayor, quizás, comunicación y contacto con los clientes externos de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían las fases? Si nosotros hablamos, bueno, de un proceso productivo hasta llegar a las ventas, bueno, tenemos primero programación de la producción, eso pasa por un control de calidad, luego viene la gestión de comercialización y ventas propiamente, llega la distribución, finalmente la facturación de la venta realizada. ¿Y a qué se quiere llegar? A que el cliente termine satisfecho. Entonces, el objetivo un poco de esta charla y lo que viene un poco después, es justamente mirar esta parte, que es el proceso de facturación. Entonces, vamos a hablar de que hay que implementar la facturación electrónica o que tenemos la posibilidad de implementar el proceso de facturación electrónica y que eso tiene muchos beneficios. No obstante, hay que tener en cuenta que para llegar a eso, también hay que ajustar una serie de procesos internos en las empresas y esos procesos se pueden referir tanto a la emisión de la factura propiamente, como el caso de muchas empresas que hoy día están teniendo facturas electrónicas que están recibiendo. Y las empresas que reciben esas facturas todavía no tienen ajustados sus procesos como para incorporar en los sistemas de registro y control interno de la propia empresa. Las empresas están habituadas a recibir la factura impresa y para eso existe todo un proceso definido, el lugar donde se recibe, el sello que hay que poner, controles que hay que hacer y demás. Pero cuando viene la factura por correo electrónico, por Galuna, otra vía, entonces quizás los procesos todavía no están adaptados a esas necesidades. Bueno, entonces tenemos unas disposiciones legales, principalmente en el área por el lado del Ministerio de Hacienda, que empezaron a requerir o a implementar el sistema de facturación electrónica. Entonces, esto que se ve acá es ya del año anterior, donde empezó un programa piloto y en el cual participaron 14 empresas que terminaron ese proceso. Siguiente, por favor. Pero no es solamente esa la parte legal, hay varias otras normas y leyes que tenemos que ir mirando como para tener el contexto general de lo que implica la implementación de la facturación electrónica y cumplir con esto, ¿verdad? Acá está una publicación que se refiere a la fase final, la finalización de ese primer proyecto piloto en el cual participaron 14 firmas. Estas firmas hoy estarían ya en condiciones de emitir sus facturas electrónicamente. Esto fue a finales del año pasado. Bueno, ¿qué viene después? Después, la fase piloto que ya está hecha. Una fase que le llaman de voluntariedad. Estamos ahora en esa fase. Las empresas que quieren entrar en un siguiente plan, ya no sería piloto, pero un plan de empresas que se quieran incorporar a adherir a este sistema de facturación electrónica, hoy pueden acercarse al Ministerio de Hacienda, de la Tributación y comunicar esa intención de ser incorporada en ese proceso. Ya lo que se espera es que posteriormente la Secretaría de Tributación identifique o seleccione las firmas que van a participar en esa, llamémosle, segunda fase. Posteriormente, a finalizar esta fase, que con seguridad va a llevar todo este año, vendría o iniciaría la fase de obligatoriedad. ¿Eso qué implica? Bueno, que ya todas las empresas vamos a tener que incorporarnos, ya a veces sin querer o queriendo, pero vamos a tener que incorporarnos. Ese sería un poco el impacto, ¿verdad? Entonces, esto va a tener un tiempo de varios años como para que se vayan dando distintas situaciones, que las empresas también vayan ajustando sus sistemas. El propio Ministerio de Hacienda tiene que ajustar algunas cosas como para poder recibir todo ese volumen de transacciones que va a representar que todas las empresas estén incorporadas al sistema de facturación electrónica. Bueno, entonces, como la parte de implementación de facturación electrónica tiene, por un lado, la parte de ajuste de los procesos internos de la empresa, pero por otro lado, tiene un factor de tecnología que es muy relevante. Entonces, en esta charla me está acompañando el señor Pablo Aranda, de la firma Documenta, con quienes estamos trabajando en este proyecto, y él les va a dar una perspectiva de un punto de vista más técnico de los aspectos que hay que considerar para la implementación. Gracias. Básicamente, lo que hace la infraestructura de la SED es recibir las facturas, primero en formato XML, que es lo que pide la SED hoy en día a las empresas. Este formato XML tiene que estar firmado digitalmente. Y la SED lo que hace es una validación de cada uno de los lotes de factura que uno va a enviar. Y, posteriormente, a que eso esté validado, ahí recién la empresa le puede enviar a su cliente final. Como decía Óscar hace un rato, el cliente final realmente puede ser de dos tipos. En lo que es el piloto hoy, que ya está en esa etapa, ese cliente final realmente son empresas. O sea, es un proyecto business to business inicialmente, donde yo empresa, una de las 14, por dar cualquier ejemplo, están ahí Itaú, está el grupo retail de AJ Biersi, está FAPASA, que es una farmacéutica. Estos clientes grandes, estos contribuyentes grandes, están invirtiendo algunas de sus facturas a los grandes clientes a su vez de ellos. Entonces, la idea es que la SED hoy en día realmente todavía no tiene la infraestructura necesaria para soportar todo, el 100% de la facturación de estos clientes. Entonces, se está entrando en una etapa de voluntariado. O sea, ahora en marzo, final de marzo, termina el periodo de inscripciones, donde las empresas levantaron la mano. Entonces, BDO y nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ofrecerle a los clientes, o sea, esta es una parte del sistema, digamos, donde BDO, como le decía recién, Oscar lo que hace es tratar de ordenar un poco la casa primero, y después entramos nosotros con lo que es tecnología. Y lo que vendemos, o lo que se debería vender a cualquier cliente, es una plataforma, que es la que ustedes ven ahí en el medio, donde dice XML. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cliente? Es transformar sus facturas en formato que la SED le indica, que eso está publicado en la web de la SED, si ustedes quieren bajarlo, está ahí. Se pasa a un formato de XML, se firma digitalmente y se lo envía a la SED. Lo que nosotros hacemos acá a diferencia, porque lo que dice el manual es, antes de enviarla a la SED, estamos haciendo una prevalidación, o sea, para que el cliente no tenga que, primero enviarla a la SED, y ahí recién la SED te rebote por algún motivo. Entonces, ya digerimos, digamos, toda la información antes de enviarla a la SED. Y cuando la SED nos dice, está ok, esta factura, ahí se la enviamos al cliente final. Entonces, les decía, en un futuro mediano, que va a ser, yo creo, el año que viene, estos grandes clientes que van a ir entrando este año, ya van a poder emitir sus facturas, la totalidad de sus facturas, a todos sus clientes. Por ejemplo, uno va a ir al supermercado, y como uno ya va a estar inscripto, el que tiene Rook, al menos, y le va a poder decir, la cajera, no me des el ticket, enviámelo en forma electrónica. Ese va a ser el sumum del sistema. Igual, el sistema, la SED prevé, el hecho de que el cliente le diga, yo quiero igual el papel. Entonces, el supermercado se va a haber obligado a darte el papel. Solamente que esa factura tiene un formato específico, que tiene un código QR al pie de la factura, y un número único de transacción o de factura. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder escanear ese código QR, y me va a llevar a la plataforma, lo que se llama Equatia, se llama la plataforma nueva de la SED. Y en esa plataforma, me va a desplegar mi factura. Esa es la factura que a mí me emitió, Super6, Itaú, o el que sea. Y entonces, yo voy a tener el formato ya en forma electrónica firmada digitalmente. Con eso, yo no necesito imprimir esa factura. Ahí es donde entra un poco lo que decía Oscar y lo que estamos debatiendo a nivel nacional. En el momento que eso suceda, ¿qué va a pasar con todos nosotros que vamos a recibir una aluvión de facturas electrónicas? ¿Cómo vamos a incorporar eso? ¿Cómo le voy a decir yo a mi... En mi caso, es más fácil para mi señora, a mi contadora. Pero todo lo que tiene un contador aparte, ¿cómo vamos a hacer para decirle al contador, acá está mi factura? Me teme eso a mi contabilidad. Y realmente el proyecto a muy largo plazo de la SED es el contador va a ser ellos. Ellos te van a decir en algún momento, esto es lo que me debes de IVA y renta. Para eso faltan todavía unos años. Pero hacia ahí va el mundo. Hacia ahí va el tema. Pero este es el esquema, básicamente. A muy grandes rasgos, todo esto se basa en la ley, si quieren investigarla, la 4017 es la ley de firma digital que rige hoy en el país. Esta ley se está cambiando. O sea, esto va a cambiar de aquí a fin de año. O sea, léanla porque igual esa ley, en su 90 y pico por ciento, va a permanecer posiblemente. Lo que el Ministerio de Industria y Comercio, que es la cabeza de firma digital en el país, está haciendo es tratando de adecuar la ley a lo que es la realidad actual en el mundo. Están tomando la ley europea, la ley argentina, chilena, mexicana, que son un poco los adelantados en esto. Y la gente de Colombia, también están como 10 años adelantados a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Industria y Comercio? Es adecuar algunas cosas como, por ejemplo, hoy cuando uno saca un token o saca un certificado en software, se llama para firmar digitalmente una factura, por ejemplo, esa validez es de un año nada más. O sea, quiere decir que cada año yo tengo que volver a emitir, o sea, o comprar un certificado digital. Eso es algo de lo que van a cambiar ahora. Otra de las cosas que van a cambiar, que van a escuchar después, con el correr del tiempo, es que en nuestro país, ustedes que están muchos en tecnología, saben que el cliente, o sea, nuestros clientes finales, muchas veces están un poco renuentes cuando uno le habla de la nube. Bueno, tienen que saber que en Europa, por ejemplo, hace años que todo esto se hace en la nube, por ejemplo. O sea, el mismo gobierno español emite la sede de la identidad española, ya viene con un chip dentro y con la firma digital del ciudadano español. Ahora, el mismo gobierno español y toda Europa está tratando de migrar eso a la nube. Habrán escuchado del caso de Estonia. Estonia es un país chiquitito, de un millón y medio de habitantes, que hace más de 11 millones de transacciones mes de firma electrónica y de firma digital. Es un gobierno de Estonia totalmente digital. Y todos los ciudadanos ya tienen un ID desde el momento que nacen. Tienen un ID digital. Ese es un poco el sumum de lo digital. Alguna vez llegaremos a eso, quizá. Pero un poco esta es la ley, como les digo, en la que se basa todo. A ver si qué más teníamos acá dicho. Bueno, acá un poco lo que les expliqué. Eso que ven ahí es un token. Hoy en día, todavía en Paraguay, el 99% de los certificados son emitidos en ese dispositivo. Un token es un pendrive de alta seguridad que no puede ser modificado nada de lo que está allá adentro. Bueno, esto es un poco... Algunos de los beneficios que vemos de repente en aplicar tecnología digital en general y firma digital. La seguridad e integridad de los documentos, el ahorro gigantesco que hay en el tema de papel. No solamente en imprimir el papel o comprar una resma de papel, sino en guardar ese papel. En la logística que tiene ese papel. Tenemos algunos clientes hoy que nos están pidiendo eliminar los papeles porque hay un banco, que no voy a decir cuál, pero hay un edificio muy alto en la ciudad que tendrá como 20 pisos o edificios y uno de esos pisos, todo un piso, es solamente para guardar papel. Eso es lo que le cuesta a la institución manejar papel. Y que tiene total validez jurídica. De aquí a poco ustedes van a escuchar un montón de servicios, no solo factura electrónica, que se pueden firmar digitalmente. Y eso automáticamente le da validez jurídica. O sea, yo me voy ante un juez y le presento ya no un papel, sino en un pendrive o le puedo enviar un mail y le digo este es mi documento firmado por mí y debería tener validez jurídica porque está amparado en la ley. El juez no puede desconocer eso. A ver un poquito más. Bueno, perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cuestión que les llame la atención? Igual al final podemos abrir el micrófono también. Bueno, estos son algunos otros servicios que manejamos justamente con la gente de BDO. Hay un montón de servicios que estamos abriendo con ellos. Algunos, por darles un ejemplo nada más, tenemos lo que es workflow, lo que es manejo documental, también con los amigos de Olam, obviamente estamos trabajando. Digitalización de documentos, que es lo que les mencioné recién, que es tomar papeles y transformarlos, por ejemplo, en un PDF firmado. Entonces, si yo hago de esa manera con firma digital, yo puedo destruir, destruir, perdón, el papel, el original. Hacemos también pólizas digitales. En síntesis, todo documento que hoy se pueda manejar, como decía hace rato Oscar, es, todo proceso que hoy sea manual y en papel se puede volver digital. Bueno, básicamente es lo que les quería comentar. Espero que se haya entendido un poquito, pero esto no lo quisimos hacer muy técnico, era más bien para comentarles en qué estado está el proyecto de factura electrónica. Se cierra, como les digo, en estos días nomás la postulación de las empresas y a partir de abril a mayo más o menos empiezan las empresas elegidas por la SED a trabajar en lo que es factura electrónica. Esto es un proceso que va a llevar años todavía. Desde aquí a cuatro años planea el gobierno que el 100% de los contribuyentes sean digitales. O sea, en teoría hasta el señor que nos vende el periódico en la esquina va a tener que emitir una factura. Y lo va a hacer con una app gratuita que el ministerio está trabajando. Eso más que nada. Les agradezco mucho la atención y abrimos acá con el micrófono para cualquier consulta. El tema por el cual fuimos convidados a participar acá realmente es facturación electrónica. Están abiertas las posibilidades de hacer preguntas sobre eso, pero yo le quería pedir a Pablo a ver si vuelve uno en el cuadrito anterior. En el cuadrito anterior. A ver. Algo que también tuvo mucho avance en el tema de la digitalización son los recibos salariales. En nuestra experiencia se implementó en muchísimas empresas el tema de pagos a través de bancos. ¿Verdad? O sea, ya no necesitamos que venga el funcionario sentarse frente al escritorio del tesorero o del pagador firmarle el recibo y retirar la plata. ¿Verdad? Ya va en la cuenta bancaria. ¿Qué es lo que ocurre después? Es que esa persona de recursos humanos pierde un montón de tiempo para tratar de firmar el recibo. Le tiene que llamar, le miente, no viene, le envía la ordenanza, no la encuentra, todo un lío. ¿Verdad? Entonces, esto es realmente una solución para ese tema. Entonces, si te quedan unos minutitos. Sí, cómo no. Bueno, básicamente, algo rápido, ¿verdad? Le decía que con BDO y con Olam estábamos ofreciendo también unos servicios. Se llaman recibos salariales digitales, que básicamente lo que hace es un módulo que uno instala al lado del sistema que tenga, el que sea que tenga hoy en día de liquidación. Igual, con Olam o también están ofreciendo ellos uno muy bueno, se llama Metiri. Entonces, el sistema que sea, lo que hacemos es ponemos un módulo que toma la liquidación mensual, la transforma en un PDF, o sea, un PDF es un recibo para cada funcionario, se firma digitalmente por la empresa y se le distribuye a todos los funcionarios. El funcionario puede firmar digitalmente incluso desde esto, o sea, el estando en la playa de vacaciones, estando acá, por ejemplo, ustedes reciben ahora su recibo y pueden firmarlo digitalmente. También, obviamente, lo pueden firmar desde su casa, en la notebook, donde sea. Eso es porque el Ministerio de Trabajo habilita el uso de un certificado que no es el de tokens, sino que se llama en software. Entonces, eso, como decía Oscar, es un avance muy interesante porque te da calidad de vida a vos, nosotros que somos funcionarios de alguna empresa, podemos firmar tranquilamente un sábado en la tarde, a la noche, o cuando sea, y para el gerente de recursos humanos, el administrador de la empresa, también en horas puede tener firmado todos los recibos de la empresa, no importa la cantidad de sucursales o donde estén. Tenemos clientes ya que tienen sucursales en todo el país, en el Chaco, en Concepción, en todos lados. Entonces, con esto se acaba la excusa de no recibí mi recibo, no te puedo firmar y te puedo enviar porque nunca recibí mi recibo. Entonces, o se extravió el recibo y nunca tenés completada la nómina y te viene, te cae un día un LMT y te dice mostrame tu recibo. Entonces, esa es realmente la gran ventaja de este sistema. Bueno, y a las órdenes a través de OyoLam, cualquier consulta sobre cualquiera de estas soluciones que ustedes quieran tener. Muchas gracias a mi parte. No sé si Oscar tiene algo más. Muchas gracias a todos. Si hay alguna consulta o una pregunta, este es el momento. Cualquier consulta. Sí. Bueno. Buenas tardes. Mi consulta es si una empresa se adhiere a este sistema de facturación electrónica. Creo que entendí en el gráfico que una empresa así como documenta hace de intermediarios recibe los documentos y le pasa a hacer limpio o pasa directo. No, no, no. Lo que nosotros ofrecemos es instalar un sistema, una plataforma en el cliente. O sea, ahí documenta, BDO, lo que hacemos es te vendemos la solución, te la instalamos y obviamente hacemos toda la capacitación, la implementación y eso se queda funcionando en tu empresa. Son ustedes los que implementan y administran todo eso. Esto no pasa nada ni por BDO ni por documento. Un tema que rige para todo lo que es firma digital. En el momento de firmar digitalmente cualquier documento, ya sea una factura o tu recibo salarial, el usuario tiene que tener internet generalmente porque la firma digital se basa en la confianza. En la confianza implica que ese acto de firmar va y valida si el certificado todavía tiene vigencia tanto en el sitio de documenta como en el sitio del Ministerio de Industria y Comercio. Eso es parte de los tres pilares de la firma digital que es la integridad, la validez jurídica que yo les decía hace rato y la autenticidad. Entonces, para yo hacer efecto en lo que la ley dice, yo tengo como documento que tener 24 horas al día, 365 días al año tengo mi plataforma en línea para que cualquiera pueda firmar porque tiene que validar la firma. Y eso es así con cualquier proveedor de firma digital. Es algo para que lo tengan en cuenta nada más en el momento de implementarlo. Pablo, ¿las escrituras también se van a firmar ya digitalmente o se están firmando ya digitalmente? Todavía la ley no contempla lo que es lo que le llaman los actos personalísimos, que es, por ejemplo, no te puedes casar ni divorciar todavía, Ariel, con firma digital. No puedes hacer eso todavía. No puedes hacer testamento ni puedes vender tu casa o vender tu vehículo todavía. Digo todavía porque no sé si la ley en algún momento de la historia va a cambiar. Por dar un ejemplo, en Chile, los escribanos usan firma digital para autenticar un documento cualquiera. Entonces, yo creo que en algún momento, como les decía, el mundo va a ir entendiendo que esto no le va a sacar trabajo a la gente. Lo que hacemos es tratar de facilitarle la vida a la gente. Y yo, escribano, voy a seguir siendo el depositario de la fe pública. Solamente que en vez de firmar, voy a agarrar mi token posiblemente y voy a firmar digitalmente una escritura. Y esa escritura, así como es en Colombia, por ejemplo, hoy hay pagarés que son virtuales. El pagaré en Colombia no es un pagaré físico, es un pagaré digital. Está en un banco de pagarés digitales. Entonces, cuando uno vende un pagaré en la bolsa de Colombia, nunca tocó un papel, por ejemplo. Entonces, hacia ahí yo creo que va el mundo. ¿Para fiscalización de obras? Eso ya es, a ver, ¿la fiscalización es un acto privado o es algo que vos tengas que presentar ante un ministerio, por ejemplo? ¿Puerto? Si es público, el ente público, digamos que el MOPC, por decir cualquier cosa. El MOPC tiene que regular sobre eso. Porque la ley, la 4017, es ley nacional. Pero cuando cada ministerio tiene que utilizar la firma digital, está reglamentando eso. Por ejemplo, Hacienda tiene su propio reglamento, Aduana tiene su propio reglamento y así, ¿verdad? Es decir, vos tendrías que consultar al organismo estatal que tenga que reconocer esa firma para ese acto específico. En el mundo privado ya está abierto. O sea, vos podés usar para lo que sea que la ley te permita. Sí. Uno de los servicios que ofrecían es digitalización de documentos. Sí. Hablando siempre internamente, para pasar todo ese piso de archivos que uno tiene, ¿cuál sería el proceso sin entrar en mucho tecnicismo por un lado y para pasar ya de ahí en adelante, de acá a la hora ya no hacemos documentación. Hablamos de entregas de equipos, entrega de documentos, en fin, para que entre departamentos haya esa validación digital. Sí. Para lo que hay documentos históricos en papel, hablando mal y pronto, se pasa por un escáner con un proceso que está validado por el ministerio y por un PSC que en este caso, por ejemplo, es documenta, firmado digitalmente. Entonces, todo lo que vos pases por ese proceso, por ese escáner, dice la ley que eso ya puede ser reconocido como un original. Entonces, vos puedes, una de dos, o romper los papeles originales o guardarlos, lejos, en otro lugar donde no molesten, digamos, y a partir de ahí usar solamente lo digital. Y de ahí en adelante, entra un poco todo lo que ofrecen acá los amigos de Olam, los amigos de O, que son lo que se llama acá el workflow. El workflow es básicamente un nombre genérico, que son aplicaciones que te permiten transformar un proceso manual en un proceso digital. O sea, por ejemplo, por dar un ejemplo, querés pedir un crédito en un banco, en una cooperativa, ya no tenés que irte al banco y a llevar tus papeles, perder tres, cuatro horas de tu vida en eso. Vos en tu casa, tranquilo, 11 de la tarde, entras en la web, escaneás tu documento que te piden, levantás, lo firmás digitalmente y tu ejecutivo de cuenta recibe eso. Y en dos, tres días, recibís un mail y te dice que estaba aprobado tu crédito. Nunca te fuiste más al banco o a la cooperativa. Así se hace hoy la transformación digital que están escuchando mucho, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacer eso. Es básicamente transformar los procesos en digitales. Lo que decíamos con Oscar hace rato, la transformación digital no significa hacer lo mismo en digital, sino que es mejorar lo que tenés para transformarlo y pasarlo a otra cosa en el mundo digital. Y ahí entonces con firma digital vos lo que haces es el famoso la firma aprobada o sello de cada mesa por la que corre tu papel se transforma en una firma digital. Entonces vos recibís un mail después un PDF con siete, ocho firmas si querés y donde te dice ya está aprobado tu crédito. Entonces, ya está. Eso es básicamente. Ariel. Sí, básicamente eso es lo que estuvimos comentando, que la idea es trabajar en la transformación digital tiene tres pilares básico, que es tecnología, procesos y gente. Entonces, muchas veces cuando se habla de tecnología se cree que comprando la tecnología o comprando el producto o el servicio ya está. Pero si no hay un proceso bien establecido y si la gente no está bien capacitada no te sirve la tecnología. Y lo que yo siempre digo es que la tecnología es algo que nosotros proveedores podemos proveer, podemos entregar, podemos... Pero procesos y gente es del lado de la empresa. O sea, la empresa es la responsable de que tengan procesos, quizás lo que podemos hacer en conjunto con BDO es mejorar esos procesos, optimizar los procesos y proveer también la gente, el recurso humano. Lo que podemos trabajar ahí es en potenciar ese recurso humano, en capacitar, en ayudar en la gestión de cambio y todo ese tipo de cosas. Pero de un lado está la tecnología que nosotros ayudamos, procesos y gente es más que nada el insumo que nos tienen que dar las empresas. ¿Verdad? Sí. Oscar. Bueno, totalmente de acuerdo, sobre todo en la parte que dice que la consultora tiene que entrar a ayudar. Bueno, yo que tenía dos preguntas acá, pero una, estaba, estuvo lo del plan piloto que entraron 14 empresas. ahora estamos en una etapa de voluntariedad, se tienen que auto postular las empresas. Entonces, muchos dicen, ¿y cómo yo no quiero entrar? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Siempre hay ese temor de si, ¿qué va a pasar después? ¿Qué nos van a controlar más? Un montón de cosas, ¿verdad? Que puede ser cierto también eso. Pero, las ventajas son muchísimas. Empezando por esto que hablábamos de que tienen un piso en Villamorra, a lo mejor, no sé dónde, son aviadores, lo que cuesta tener un piso ahí. Y si vamos a destinar a guardar papeles, es un gasto, pero que vengan más al inspector y me revise, yo no quiero pagar más un piso de alquiler para guardar papeles. Entonces, mejor hacer bien nomás, tener todas las cosas y entrar al esquema de facturación electrónica porque realmente se ahorra en papel que decía, se ahorra en tinta, se ahorra en tiempo, muchísimo tiempo de gente que imprime, gente que tiene que llevar la factura, imagínense lo que es alguien que lleve la factura a cada cliente. Es un tiempo, pero aparte del tiempo de la persona, otra vez los gastos del móvil que tiene que llevar, ¿verdad? Con el riesgo de accidente, de robo, de lo que fuere. Después está todo el tema de guardar internamente y ese piso entero que decía el señor acá de, o decía vos, un piso entero de papeles, él hablaba del costo de ese piso, ¿verdad? Para guardar papeles, pero ¿y cuánto cuesta el tiempo de la gente, de la persona que tiene que ir a buscar un papel cuando hace falta? Tiene que entrar en ese piso, ver dónde, el mes, el año, la no sé qué, para encontrar un papelito traer y mostrarle a la persona que va a usar. Entonces, el tenerlo digital realmente tiene ventaja por todos lados. Entonces, eso yo quería enfatizar, pero ahora te pregunto, ¿qué hace una empresa cuando quiere postularse para esto? ¿Está a tiempo? ¿No está a tiempo? En teoría, tiene hasta ahora, hasta el 31 de marzo para postularse, es enviando un mail nada más a la SEP. No recuerdo exactamente hoy en este momento el correo de la SEP, pero está publicado en la página. O sea, no se postula directamente. Y ahí lo que uno hace es básicamente levantar la mano. La SEP está, en teoría, cerrando el 31 y durante todo el mes de abril se va a tomar el tiempo para buscar, analizar esa información y va a elegir, todavía no definido si 100 o 500 empresas que todo este año van a emitir las facturas electrónicas. Igual estas empresas van a tener todo el segundo trimestre todavía para prepararse, o sea, va a ser una cuestión de que el segundo semestre del año es donde empiezan realmente a emitirse las facturas y vuelvo a decir que no va a ser el 100% de las facturas la que van a emitir, sino que es un pedazo de su facturación. Hasta que la SEP, como les decía, esté ya preparada para absorber todo el 100% de la facturación de todas las empresas del país. Básicamente eso. Igual cualquier otra, de nuevo, cualquier consulta, pregunta a través de Oscar de hoy, de Orgán. Con respecto a la firma digital, si se hace una resolución, yo puedo firmar a través de mi teléfono móvil. ¿Una resolución? ¿De qué tipo, por ejemplo? Una resolución que quita la institución. Hoy en día la firma digital, si querés que tenga valididad jurídica, tiene que hacerse lastimosamente a través de un token. De un token. Lo único que vale a través del móvil es el de los salarios que decíamos recién. Porque el Ministerio de Trabajo específicamente habilitó esa opción. El Ministerio de Trabajo te dice puedes usar token o firma desde el software, se llama. Entonces, ahí tienes la libertad de usar. Eso, perdón, es una de las cosas que se va a cambiar ahora en la ley. O sea, que yo quedé de aquí a julio, agosto más o menos, eso va a cambiarse y posiblemente se va a incluir esa opción de que vos desde el celular puedas firmar otras cosas más. Digo posiblemente, pues no tengo yo todavía la lapicera para decirte eso, pero estamos trabajando con el Ministerio en esos cambios. Y digo así porque, como les decía, ellos están tomando como ejemplo a la ley europea. En Europa vos ves un celular, podés hacer todo tipo de firma. ¿Por qué? Porque no es que se guarda en tu celular el certificado, se guarda realmente en una nube segura que es de tipo tier 4 o 5 que en Europa ya hay. Entonces, vos tenés realmente tu firma en un HCM, se llama que es un servidor de alta seguridad y un pedazo de tu certificado, perdón, está en tu celular y el otro pedazo está en la nube. ¿Verdad? Una nube, como te digo, segura que está a su vez replicada en 3, 4 partes en Europa. Entonces, vos de tu celular accedes a ese certificado y puedes firmar lo que vos quieras. A eso es lo que apunta a futuro el gobierno paraguayo. Eso implica muchos cambios tecnológicos que tenemos que pasar todavía. O sea, nosotros, las tres empresas que emitimos firma, invertimos un montón de dinero, digamos, hace dos años en implementar. Tenemos doble centro de cómputo, tenemos una serie de requerimientos. Si queremos ir hacia ese modelo en nube segura, tenemos que hacer otra vez una inversión grande. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que va a seguir haciendo gradualmente. Pero va a llegar, yo estoy seguro que va a llegar eso. ¡Gracias!